Francia está de luto tras sufrir el peor accidente de carretera de los últimos 33 años. En el lugar del siniestro se encuentra Julien Ababou, enviado especial de la cadena de televisión francesa M6. Julien, ¿qué ha pasado esta mañana en Puigsegan? Son las 7 y media de la mañana. El tiempo es más bien bueno, pero aún es de noche. El camino es sinuoso, una carretera secundaria entre viñedos del suroeste de Francia, cuando, de repente, por alguna razón todavía inexplicable, un autobús con medio centenar de jubilados choca contra un camión de transporte, un camión que estaba a priori en medio de la carretera. Tras la colisión, los dos vehículos se incendian. Algunas víctimas se queman vivas, otras fallecen justo después de la colisión. Hay gran emoción. Las más altas autoridades francesas están ahí o van a llegar. Evidentemente. El primer ministro Manuel Valls ha llegado hace unos minutos, acompañado de Bernard Casneuve, ministro del Interior, y Alain Vidal, secretario de Estado de Transportes. François Hollande ha rendido homenaje a las víctimas mientras estaba de visita de Estado en Grecia. La idea es mostrar el apoyo de la nación francesa a las víctimas y también a la célula de crisis que se ha establecido aquí. Se ha puesto en marcha el plan Orsec para organizar mejor el auxilio y ayuda a las familias de las víctimas que han venido precipitadamente y están enormemente conmocionadas. Y por último, la investigación que se ha abierto esta mañana para saber cómo pudo producirse el accidente, cómo los dos vehículos ardieron en llamas y cómo hubo tantos muertos. Gracias era Juliana Babu, enviado especial del canal francés M6 en Puigsegan, tras este terrible accidente, el más grave conocido en Francia desde hace 33 años.